Y en ese video es donde nuestro amigo nos deja varias cosas que él conoció o que llegó a escuchar de casos muy similares a este Dice que en alguna ocasión en el estado de México, en una especie como de base militar Donde patrullaban un suministro de agua Uno de los compañeros militares se quedó vigilando la toma de agua Y algo lo atacó a una cosa, a una criatura que él no supo identificar en primera instancia Sus compañeros lo auxiliaron, esto fue de noche Y cuando le preguntaron que qué había visto, dijo que era algo grande, de color verde Y que era muy veloz, quizá era algún animal, un animal del bosque o algún reptil que lo atacó No lo sabemos, pero obviamente cabe esta posibilidad, queda este enigma de si habrá sido en realidad un ser reptiloide o un ser reptiliano A una cuadra de la casa se vio un ser agazapado en la entrada de un hospital, más o menos a las 9 de la noche Dice nuestro amigo que lo que contaron fue que dos chicas venían caminando por un camino de tierra a las 9 de la noche Y vieron que algo en las sombras las estaba siguiendo Primero pensaron que era pues alguien, algún depravado que quería hacer algo o alguien que las quería asaltar Pero cuando aligeraron un poquito el paso y vieron con mayor cuidado la oscuridad que estaba al lado del camino Vieron que lo que los estaba siguiendo, las estaba siguiendo, era algo enorme Y empezaron a correr, obviamente se asustaron, era algo muy grande, algo que no podía ser un ser humano No era un hombre muy alto, era otra cosa, era muy grande, parecía un animal Vamos a escucharlo y lo comentamos al final Este es un audio, te repito, con un supuesto encuentro con una supuesta comunicación con extraterrestres de esta isla de Friendship Vamos a escucharla ¡Suscríbete al canal!